Con la finalidad de captar más postulantes, el Programa Nacional Beca 18 amplió sus inscripciones hasta el 19 de noviembre para acceder a una beca internacional a Francia y Cuba. La jefa regional señaló que en la primera parte de la convocatoria solo se inscribieron cuatro personas. La convocatoria que hemos tenido inicialmente no ha sido mucho, entonces queremos captar más jóvenes para tener más jóvenes que se vayan al exterior a estudiar. En esta primera fase que fue hasta el día de ayer, ¿cuántos jóvenes se han inscrito aproximadamente? Acá en Tacna tenemos solamente cuatro postulantes. El programa está promocionando 250 becas de estudios para Cuba y Francia. En el primer caso, pueden postular los egresados de secundaria que hayan ocupado el primero o segundo lugar. El segundo destino está destinado a estudiantes que concluyeron el segundo año de la universidad. Para el caso como le dije de Cuba, su constancia donde acredite que ha terminado por excelencia académica dentro del primer y segundo lugar y para el caso de Francia tendrá que adjuntar aparte más la constancia donde se encuentra en el tercio superior y que haya culminado el segundo año de pregrado. Las inscripciones concluyeron el 12 de noviembre, pero como fueron pocos los inscritos, se amplió esta primera parte del proceso. Luego de inscribirse por internet, los postulantes deben entregar sus expedientes en la oficina de beca 18, ubicada a un costado de la Municipalidad Alto de la Alianza. Inscribirse por internet, pero acérquense a las oficinas de beca 18 a llenar todo lo que son los formularios socioeconómicos de Pronavec. En ambos casos, los postulantes deben estar entre los 18 y 22 años de edad. Las becas ofrecidas son para seguir estudios de ingeniería. Los beneficiados obtendrán una cobertura integral desde el inicio hasta el momento de la titulación. La beca integral completa. Le ha dado servicios de alimentación, hospedaje, movilidad local. Le da un servicio de tutoría. Le brindará un alato para este joven. Le va a brindar un seguro médico. Prácticamente está cubierto con todos los requisitos generales. Luego de inscribirse, los expedientes serán enviados a Lima para que sean evaluados. Posteriormente se realizará una entrevista personal a cada postulante. Los resultados finales se conocerán a partir del 17 de diciembre.